Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una guapa lloraba, lloraba noche y día Porque es un pavo hermoso, a ella no la quería Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Babá, mamita hermosa, babá de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Ven para vivir contigo y darte mis amores Qué alegría, ven para vivir contigo y darte mis amores Qué alegría, ven para vivir contigo y darte mis amores Que tú ya eres mía De la pavo es el pavo El pavo solo es pavito Llobarán que estamos juntos Que cantan a sus hijitos Llobarán que estamos juntos Llobarán que estamos juntos Llobarán que estamos juntos